Música Bienvenidos a una nueva edición del Festival Navideño de los alumnos de 3º y 4º de primaria del Colegio Cristo Rey. Es la hora de la Navidad, es la hora de disfrutar y de compartir. Hemos preparado con mucho cariño el Festival Navideño cargado de artistas. Os nenos e nenos de 3º de primaria A van a cantar o pelo rosinha. Un video no sé que la televisión va a llegar con muy torridos. Música Sonidos a tu y yo pelo rosinha. Música 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 Estas uviñas, uviñas y estas castañas con mel. Son pro meo meniño, meigo pro meo meniño Manuel. Estas uviñas, uviñas y estas castañas con mel. Son pro meo meniño, meigo pro meo meniño Manuel. E vamos a ver, e vamos a ver, o noso meniño que nace. Sonidos a tu y yo pelo rosinha. E vamos a ver, e vamos a ver, o noso meniño que nace. Sonidos a tu y yo pelo rosinha. Música Me acerco hacia Belén, vi una estrella brillar. No sé qué está ocurriendo allí. Pero me alegra ver a mucha gente alrededor. Música Algunos oigo hablar, otros oigo reír, todos andan con ilusión. Solo puedo decir que está alegre mi corazón. Belén está muy cerca, corre no te detengas. Pronto estaré, tan cerca de ti. Qué bonita es esta noche, cómo he llegado hasta aquí. Me he encontrado un niño en brazos y me ha hecho sonreír. Todos quieren adorarte, yo no sé ni qué decir. Navidad es hoy y ahora, solo depende de ti. Música Paz en el portal, todo ha pasado ya, María descansa feliz. José no sé no sé qué aún lo que le ha tocado vivir. Vamos a casa ya, nuestro sitio está allí. Ahora debemos regresar. Tu casa votará en estas vanas de sonreír. Belén está muy cerca, corre no te detengas. ¡Venga, pronto estaré tan cerca de ti! ¡Qué bonita es esta noche! ¡Cómo he llegado hasta aquí! He encontrado un niño en brazos y me ha hecho sonreír. Todos vienen a adorarle, yo no sé ni qué decir. Navidad es hoy y ahora, solo depende de... ¡Feliz 5 de diciembre! ¡No puedo ser más feliz! Celebremos en familia, que este niño ya está aquí. Y es que te ha subido y tanta gente, alegrías por vivir. Navidad es hoy y ahora, solo depende de ti. Nuestros compañeros y compañeras de tercero C van a cantar al ritmo D porque se sirve la mente. Este es el verdadero motivo de la Navidad. Esperemos que os guste esta actuación. Hoy en Belén se ve algo raro en el cielo Una estrella que brilla en las alturas Y un angelito cantando que están haciendo Un tal Jesús que se ha hecho Dios en la cuna No se habla de otra cosa Todos buscan a María Hoy se ha hecho Navidad Tengo la alegría Porque Jesús viene a verte Viene a decirte que te espera en el cielo Que se ha hecho un niño Que se ha hecho niño para que puedas verle Ve a conocerle Si San José Si San José me deja el niño un momento Y que me quede pegadito a María Quiero arroparlo aunque sea solo un momento Y que se duerma soñando con mi vida No se habla de otra cosa Todos buscan a María Hoy se ha hecho Navidad Tengo la alegría Porque Jesús viene a verte Viene a decirte que te espera en el cielo Que se ha hecho niño para que puedas verle Ve a conocerle Porque Jesús va a curarte Viene a limpiarte el corazón sin que duela Dale tu vida, no te quedes a mediar Si tú le dejas No habrá más duda Es la respuesta Es la respuesta No te fallará Jesús nace y está aquí a tu lado Aquí a tu lado Reza tu oración Y confía en que ya te ha escuchado Ya te ha escuchado Ve corriendo hacia Belén Nació la alegría Porque Jesús viene a verte Viene a decirte que te espera en el cielo Que se ha hecho niño para que puedas verle Ve a conocerle Ve a conocerle Que Jesús va a curarte Él va a curarte Viene a limpiarte el corazón sin que duela Dale tu vida, no te quedes a mediar Si tú le dejas No habrá más dudas Es la respuesta Si tú le dejas Si tú le dejas No habrá más dudas Es la respuesta Es la respuesta Es la respuesta De la unición Es la respuesta Una presa De un grupo musical De Rogueto Que interpretaron Y cantaron Con moito demonio Los nossos compañeros ¡Gracias! 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 Es la hora de disfrutar, jugar, felicitar, y dar amor. Nos presentamos We Wish You a Merry Christmas el llancico interpretado por los alumnos y alumnas de cuarto de una magnífica actuación de nuestros compañeros y compañeras que hemos disfrutado mucho con su preparación esperamos que os guste ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Los alumnos y alumnas de cuarto C han querido presentarnos una versión muy moderna de un llancico muy conocido por todos ¡Feliz Navidad! 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 CC por Antarctica Films Argentina